La papaya dada y Gustavo Velázquez Desde Sañón para arriba Hoy quiero decirte Que al empacarte fuiste llevando mi vida A la distancia no se curan las heridas Y que otro amor quizás no cure este dolor Yo no he podido a este amor ponerle un fin Tú nunca te fuiste, tú sigues aquí Al lado mío despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan inmenso dolor Al lado mío despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan intenso dolor Hoy quiero decirte Al empacarte fuiste llevando mi vida Que al empacarte fuiste llevando mi vida Que a la distancia no se curan las heridas Y que otro amor quizás no cure este dolor Yo no he podido a este amor ponerle un fin Yo no he podido a este amor ponerle un fin Tú nunca te fuiste, tú sigues aquí Al lado mío has dejado un fin Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan intenso dolor Al lado mío despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan intenso dolor ¡Pupiti! ¡Papaya estilo! ¡Digo yo! ¡Pupiti! ¡Papaya! 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 ¿Cómo están chicos? ¿Yo me pongo aquí en la mitad? ¿Cómo no? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto tenerlos aquí! ¡Esta fusión tan chévere! Cuéntenos un poquito sobre estos 50 años de trayectoria por cumplir Lo importante de estos 50 años es que se ha podido hacer música desde el 67 al 2018 Entonces estamos vigentes en la música en el 67 con los players y en el 2018 con la papaya nada ¡Muy bien! ¿Y a qué se debe esta fusión? Bueno, primeramente es en realidad un gusto poder haber trabajado con el maestro Gustavo Velázquez ¡Ah! Por acá, por acá ¡Muy bien! Es un gusto haber podido trabajar con el maestro Gustavo Velázquez y pues nada, la fusión nace de la amistad que ya había y decidimos hacer el tema con Gustavito Y ahora suena así, nos ponen a bailar de esta manera presentaciones, seguramente para reunir a la gente para que puedan escuchar y vivir y bailar también ¡Muy bien! Pasando por la India Meli Yara con la sonora dinamita, Fernando González del combo que nota Y con Iván y sus bambán, cuatro bambán vienen a bailar con Iván ¡Muy bien! Y vienen luego la papaya nada Perfecto, tremendo concierto, muchísimas gracias Gustavo y a los chicos de papaya nada por estar aquí Les deseamos los éxitos y que en ese concierto pongan a bailar al máximo a la gente, mi querido gordito bello, gracias por estar aquí Muchas gracias, muy gentiles, me olvidaba también de una big band que tenemos que nos van a acompañar los solistas Una big band de 24 músicos que está poderosa y eso es de la familia, la orquesta, la familia agrandada, la familia con el agrande big band ¡Muy bien! Muchísimas gracias, ahora sí mi querido gordito, usted continúa, toma